... Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos... ...vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...bueno, podemos hacer muchas lecturas... ...y seguramente los aficionados a esta hora ya han hecho la suya ¿no?... ...el resultado de ayer de Grenada es un buen resultado... ...es un resultado regular o es un mal resultado... ...el Grenada suma un punto, era una visita complicada... ...al Alcoraz, pero es verdad que los otros equipos que estaban arriba... ...tampoco han logrado ganar y jugaban fuera de casa... ...Las Palmas lo hacía en Leganés... ...y ojo porque Las Palmas estuvo jugando con uno más... ...durante prácticamente todo el partido y no fue capaz... ...de vencer al Leganés, es decir que todos los ricos lloran... ...no solamente el Granada... ...El Levante no pudo ganar en el Toralín a la Ponferradina... ...y ojo en un partido muy igualado donde la Ponferradina... ...puedo ganar, también, tuvo sus opciones para poderlo hacer... ...sí ha vencido el Alavés Mendizor Roza, el Ibiza al último... ...el Ibiza es un equipo que si no, un milagro no lo remedia... ...es ya de primera federación prácticamente... ...y ha habido victorias la única a domicilio... ...la de Alíbar en Lugo también con mucha polémica... ...con un penalti que produjo la expulsión de un jugador de Lugo... ...y condicionó muchísimo el devenir de ese partido... ...pero bueno, sea como fueran las cosas... ...solamente a domicilio ha vencido uno... ...ha ganado el Alavés... ...eso hace que el ascenso directo se retire... ...un poco de la posición del Granada... ...que tiene 48 puntos... ...el ascenso directo está en 52... ...ahí está el equipo vitoriano... ...hay cuatro de diferencia... ...pero bueno, esperemos que... ...el equipo rojiblanco siga firme en casa... ...y eso pues le hará que... ...de nuevo el ascenso directo se acerque de nuevo... ...un poquito más la próxima semana... ...evidentemente si consigue... ...la victoria frente a un Málaga... ...que está teniendo muchísimos problemas... ...para salir de la parte baja de la tabla... ...clasificatoria... ...parece que todo el mundo se conjuraba... ...para intentar revertir la situación... ...pero el cambio de entrenador tampoco ha producido... ...se está jugando hasta ahora el último partido de la jornada... ...en el que está justamente el Málaga... ...juando en casa con el Zaragoza... ...creo que en Málaga-Zaragoza... ...el segundo partido se está jugando... ...ya en la segunda parte en este momento... ...en la Rosaleda... ...vamos a ver cómo le vienen las cosas al Málaga... ...y habrá que estar muy pendiente de ese partido... ...porque es el próximo rival del Granada... ...y de igual manera que la pasada semana... ...el Tenerife, Luis Miguel Rami... ...se quejaba amargamente... ...del arbitraje... ...cuando no quedó en ni una sola imagen demostrado... ...que no hubiera fuera de juego... ...del defensa del Tenerife... ...que propició la anulación del gol... ...que hubiera sido en ese momento... ...el tanto del empate... ...y luego llegó el... ...el segundo gol para el Granada... ...esta vez le ha tocado a la Granada... ...sufrir... ...un fuera de juego... ...bastante discutible... ...que le privó de una posible victoria... ...en Huesca... ...porque el tanto de Sean Weisman... ...bueno, habrá que explicar con mucho detenimiento... ...el por qué se anula ese gol... ...porque hay muchos... ...entre los cuales yo me encuentro... ...que no tengo demasiada explicación... ...a ese gol anulado al Granada... ...pero bueno, vamos rápidamente a nuestra tertulia... ...vamos a arrancar de inmediato... ...con la lectura de... ...de ese partido... ...de cómo está el equipo... ...de cómo se... ...de cómo se... ...de cómo vemos, ¿no?... ...esa recta final ya del campeonato... ...cómo se nos presenta... ...vamos a hacer esa primera pausa... ...para policía... ...y tenemos al... ...al Granada de Fútbol... ...en ese viaje... ...eh... ...al Alcoraz... ...a Huesca... ...a la tierra del Alto Aragón... ...en un momento estamos con todo eso... ...vamos a hacer una primera pausa... ...vamos con Dentadem... ...vamos con... ...los amigos de... ...de Inmobiliaria Grande... ...en la calle Alamar... ...Inmobiliaria Paco Grande... ...en la calle Alamar... ...y también a bordo de nuestro Hyundai... ...de Esforo de Automoción... ...y comenzamos la tertulia de inmediato... ...Dentadem... ...todos tus dientes fijos... ...con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica... ...Allon4... ...rehabilitación completa de arcada... ...con implantes y prótesis... ...de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada... ...y opción de financiación... ...hasta 36 meses sin intereses... ...Dentadem... ...tus clínicas granadinas de confianza... ...de Entadem... ...100% granadinas. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda... ...está ante la operación económica... ...más importante de su vida... ...en esto yo le ofrezco una inmobiliaria... ...con más de 35 años de experiencia... ...nos basamos en la legalidad... ...profesionalidad y confianza de nuestros clientes... ...a esto le añadimos nuestros valores familiares... ...cristianos... ...y por supuesto nuestro amor por Granada... ...les espero... ...que haya la Mar 29... ...su casa. En Hyundai te llevamos del presente al futuro... ...del coche más vendido en España... ...a la tecnología más innovadora... ...y a la libertad de poder volar... ...YUNDAI potencia tu mundo... ...Gamma Tucson híbrida y eléctrica... ...con todo incluido. Bueno vamos rápidamente a nuestra tertulia... ...a ver saludar a Manolina... ...¿qué tal Manolo cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Ángel Castillo ¿cómo estás? Miguel Ángel ¿qué te parejo? Muy buenas. Y Don Ismael López ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bueno ¿tú cómo... ...vamos a empezar por vosotros? ¿Hoy empiezas por mí? ¿Por la izquierda? Bien. Empiezo por ti. Vamos al lío. ¿Tú cómo catalogas el empate? ¿Bueno, malo o regular? Yo lo considero bueno. Aparte por primera vez... ...que no son muchos los días que yo lo digo... ...creo que Granada mereció más... ...por esto de no querer hacer un análisis... ...excesivamente emocional y forofista... ...Granada creo que mereció más del empate... ...porque llevó todo el bagaje ofensivo... ...metió en muchísimos minutos al Huesca en su campo... ...hizo muchísimas oportunidades, centros... ...con más o menor claridad. Pero yo creo que Granada entre los goles... ...entre estos foros de juego de verdad... ...justos, ajustados y sospechosos en algún momento... ...y lo que mostró en el campo... ...yo creo que Granada debió de haber ganado... ...pero aún y así con el empate me parece un buen resultado... ...que espero que prosiga su dinámica en casa... ...y lo haga buenísimo después de son cinco... ...serían cinco victorias y un empate... ...es un parcial fantástico. Sí, 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 tú Pepe, ¿cómo lo catalogas? Pues yo sigo viendo el mismo Granada... ...de principio de temporada fuera de casa... ...es decir, el que no, por mala suerte, por lo que sea... ...no ganó en Cartagena, no ganó en Málaga... ...no ganó en el otro sitio... ...es decir, veo al mismo Granada... ...y con el mismo problema de cuando las cosas no funcionaban bien... ...es decir, la defensa del Granada... ...el gol, los dos centrales que tenemos aquí... ...que nos lo digan, pero yo creo que habrían hecho lo mismo... ...que los dos que en ese momento estaban jugando... ...ese gol que nos meten... ...es por falta de posicionamiento defensivo... ...o por falta de calidad... ...en los hombres que tienen que estar ahí... ...me vuelvo a ratificar por enésima vez... ...que el Granada, su dirección deportiva... ...su gerencia o quien sea... ...nos ha privado de hacer un fichaje en condiciones... ...de un defensa central bueno... ...que yo decía aquí, con un defensa central bueno... ...titular, el Granada asciende... ...y posiblemente, ojalá ascienda... ¿Tú le darías entrada a Raúl Torrente? ...ante la baja... ...ahora tenemos a Miguel Rubio... ...baja durante varias semanas... ...tenemos a Miguel Rubio... ...a Cavaco cuando se... ...se recupere de todos sus... ...problemas... ...o a Víctor Díaz... ...tenemos esa tripleta para suplir la baja de Miguel Rubio... ...me estás diciendo fina y delicadamente... ...que el señor director deportivo del Granada... ...ha patinado en aceite, por no decir en otras cosas... ...ha dilapidado el dinero... ...ha dilapidado el dinero... ...y no conocía la plantilla del Granada... ...aquí en esta emisora... ...y creo que hemos sido los... ...los que más insistentemente lo hemos pedido... ...al Granada le hacía falta un central bueno... ...aquí no se trata... ...de que Torrente puede jugar de central... ...pero cuánto año hace que no juega Torrente a fútbol... ...vamos a reconvertir... ...va a ser un año dentro de poco... ...que con Víctor Díaz... ...con Víctor Díaz... ...gracias a eso... ...y no por culpa de él... ...que vuelvo a decir... ...que es un tío excepcional... ...con Víctor Díaz... ...fundamentalmente bajamos a segunda... ...por no tener tampoco ese puesto bien definido... ...el Granada... ...es que tiene una plantilla magnífica... ...pero incompleta... ...tú ves... ...los que se quedaron sin jugar un solo minuto ayer en Huesca... ...serían titulares en el 90% de los equipos de segunda división... ...¿tú cómo lo catalogas, Miguel Ángel? ¿Ese empate en Huesca? A mí es maravilloso... ...en las últimas cinco jornadas... ...si extrapoláramos los números... ...13 puntos en cinco partidos... ...20 que quedan... ...estaríamos hablando de 46 puntos o 52 puntos... ...que estaríamos en ascenso directo seguro... ...con lo cual a mí me parece fantástico... ...que un punto fuera de casa... ...que se haya roto la rutina y la dinámica de... ¿Tú eras que el equipo se engancha al ascenso directo? Sí, yo creo que sí... ...porque lógicamente creo que se ha roto ese maleficio... ...ese aura que había en los partidos fuera de casa... ...ahora mismo se está compitiendo... ...conseguimos una victoria muy interesante en Villarreal... ...que esta semana por ejemplo Villarreal... ...vuelva a ganar en su campo... ...o sea que no fue nada fácil... ...lo que pasó hace dos semanas... ...y ahora este empate... ...con lo cual entonces estamos hablando de eso... ...de que ahora se compite fuera... ...se puede empatar... ...se puede ganar... ...se puede conseguir puntos... ...empiezan a evolucionar los puntos fuera de casa... ...y entonces nos podemos enganchar... ...porque va a coger una dinámica... ...muy positiva... ...en el que el equipo se va a enganchar... ...y todas sus virtudes... ...lógicamente van a subir... ...el Granada lleva el peso del partido en Huesca... ...Migue... ...es verdad que el Huesca sale al contraataque... ...y hace mucho daño... ...así vino el primer gol... ...y previamente tuvo que emplearse Raúl Fernández... ...con unos paradones... ...y a punto de más de uno... ...claro... ...unos paradones espectaculares... ...pero el Granada lleva el peso del partido... ...encima al guardia de meta contrario... ...le anula con un gol... ...porque era un fuera de juego... ...sí que es verdad justo... ...Manolo... ...el primero de Beisman... ...pero es verdad que la táctica del contraataque al Huesca... ...le funciona bien... ...pero el que lleva el peso del partido es el Granada... ...durante... ...toda la primera parte... ...y buena parte también de la segunda ¿no? Sí, es lógico también... ...el Granada tiene potencial... ...y allí lo reciben como un equipo... ...con las posibilidades de ascenso... ...siempre hay un respeto cuando viene un equipo de ese tipo ¿no? Yo pienso que al final... ...no perder fuera de casa... ...es un éxito también... ...porque jugar fuera de casa... ...hay muchos inconvenientes... ...estáis diciendo... ...sí tuvimos el peso del partido... ...pero ellos también tuvieron un par de ocasiones... ...que no pudieron hacer gol... ...o sea que al final... ...dice bueno... ...el empate lo doy como válido... ...y lo hago valer... ...cuando yo juego aquí en casa... ...y voy a conseguir esos tres puntos... ...de alguna forma... ¿Tú ves al equipo engancharse arriba definitivamente? Yo pienso que... ...después de estos últimos resultados... ...el equipo se ve más... ...con más confianza... ...con más ganas de... ...lo que pasa es que al final... ...pues la pelota entra o no entra... ...o pueden darse circunstancias de este tipo... ...pero el empate yo lo veo bien... ...al final estás jugando fuera de casa... ...y es un punto... ...y con la consistencia defensiva que tenemos ahora... ...vamos a tirar hasta final de liga... ...es decir esto... ...se nos lesiona ahora... ...pero bueno me imagino que la plantilla aquí en el Granada... ...Torrente... ...me imagino que Torrente también tendrá su oportunidad... ...él tuvo una lesión fuerte... ...hace un año... ...y me imagino que también estará convocado para jugar... ...y tendrá también ganas de jugar... ...y de poner también su valía... ...de todos modos... ...cuando se lesione Víctor Díaz... ...cuando se lesione Víctor Díaz... ...que es el primer... ...ya Víctor Díaz ni siquiera lo pone de lateral derecho... ...al banquillo... ...para que juegue de central... ...cuando Víctor Díaz se lesione... ...pondrán a Torrente... ...y no sé si ante a Miguel Ángel Castillo... ...la cosa como son... ...no, Miguel Ángel Castillo seguro que no... ...además con poca gana ya... ...pero lo que sí entiendo es que Torrente tiene que jugar más minutos... ...pero es verdad que lleva un año sin jugar... ...y lo de Víctor Díaz es que nos gustará más o menos... ...no es que no queda otra... ...si no está Cavaco... ...si no está Cavaco... ...pero no es que además no quede de otra... ...es que además lo hace medianamente bien... ...si es que el tema está en que está medianamente a un nivel... ...más alto que otros jugadores de la plantilla... ...con lo cual entonces medianamente... ...donde lo ponga al final... ...serán parchas en distintas situaciones... ...pero es un jugador de equipo... ...un jugador de técnico... ...y está aprovechando la otra... ...ellos tenían el partido planteado Miguel Ángel... ...están subiendo muchas de esas... ...ellos tenían el partido planteado... ...el Granada nos va a acosar... ...el Granada viene a por todas... ...a ganar el partido... ...ellos tienen dos balas... ...por los extremos espectaculares... ...Gerard Valentín... ...y Joaquín Muñoz... ...cuando la cojamos... ...a correr como si no hubiera un mañana... ...y ahí nos cogen... ...ahí tiene que hacer Raúl... ...dos paradones... ...y llega el tercer gol... ...evitan gol... ...evitan el gol... ...en esa jugada evitan el gol... ...y la jugada que ellos no hacen el gol... ...bueno un despiste... ...porque también el defensa va allí... ...tiene dos jugadores... ...a quién va al primer palo... ...al segundo palo... ...es que... ...está muy complicado... ...es que Manolo... ...Manolo tú has sido central... ...ese remate del delantero... ...habrá un remate más cómodo... ...para fusilar a Raúl Fernández... ...es que si estamos hablando... ...pero juegan una contra... ...y dónde tiene que estar el central... ...por favor... ...sí pero lo que está claro es que... ...el Huesca tiene un equipo que juega eso... ...juega unas contras vertiginosas... ...como estamos hablando... ...el Granada en esas situaciones... ...domina todo el partido... ...por lo menos toda la primera parte... ...después baja un poco... ...la segunda parte exactamente lo mismo... ...no es mal equipo... ...que decía Granada empata... ...contra un equipo que no está muy alto... ...en la tabla respiratoria... ...pero que en casa es un rival... ...es un rival dominicano... ...y las características del equipo son las que son... ...Pedro... ...si el detalle... ...el detalle fundamental... ...es que faltando un minuto o dos... ...para que termine el partido... ...el portero del Huesca... ...perdiendo tiempo... ...el otro tal... ...y todos de acuerdo... ...los del Huesca... ...que para ellos un punto ante el Granada... ...era la leche... ...es que el Granada... ...lo consideran el Madrid... ...de la categoría... ...entonces... ...los equipos contrarios... ...nos están regalando un punto... ...si nosotros nos vamos a conformar... ...con ganar ese punto... ...no ascendemos... ...y menos directamente... ...por una razón... ...ahora nos hemos acercado... ...porque las palmas han fallado... ...sí... ...y nos hemos acercado... ...y porque un parcial de cuatro victorias... ...es un parcial muy fuerte... ...cuatro y un empate fuera... ...cuatro y un empate fuera... ...cuatro y un empate fuera... ...pero insisto... ...el Alavés... ...lo mismo que yo creo... ...yo tengo la esperanza... ...de que si podemos pillar a alguien... ...será la unión deportiva de las palmas... ...el Alavés para mí... ...y dicho queda... ...y ojalá me quede también... ...a mejorar las cosas como son... ...el Alavés se ha reforzado estupendamente... ...lo hemos dicho ya... ...las palmas entre otras cuestiones... ...tiene que pasar por aquí... ...si estamos a cuatro o cinco puntos de ellos... ...le ganamos... ...lo estamos tocando... ...esa es la esperanza... ...pero evidentemente... ...no podemos estar diciendo... ...un equipo que quiera ascender... ...que diga... ...no... ...el equipo contrario también juega Pepe... ...lo que está claro es que el equipo contrario juega... ...el Huesca es un equipo que en su campo... ...saca magníficos puntos... ...estamos hablando que juega una... ...ellos estamos a la cuenta... ...el equipo contrario juega... ...ellos están agotando... ...su última opción es de poderse meter en playoff... ...el Huesca... ...para ellos fue un partido importante... ...el Levante no es capaz... ...el Las Palmas no es capaz de ganar... ...el Levante no es capaz de ganar... ...o sea... ...es que los equipos contrario juegan... ...hay que jugarlo... ...Miguel Ángel... ...Miguel Ángel tenemos el doble... ...nosotros tuvimos más ocasiones... ...da igual el presupuesto Pepe... ...esto se llama fútbol... ...y se llama que las pelotitas tienen que meterla... ...no Miguel Ángel... ...el fútbol... ...el fútbol se llama que el presupuesto del Madrid... ...es de no sé cuántas veces del Granada... ...jamás el Granada debería ganar... ...y el Barcelona está 8 puntos de... ...y el PSG tiene más dinero que absolutamente nadie... ...todavía no ha conseguido una Champions... ...pero por eso no podemos justificar... ...es fútbol... ...el fútbol no justifica el rendimiento... ...el dinero no justifica el rendimiento... ...esto lo tenemos claro... ...y el Granada tuvo de bueno... ...que mostró una imagen... ...a diferencia de otras salidas... ...con potencial ofensivo... ...con dominio ofensivo... ...con ganas de ganar el partido... ...el equipo ha mejorado... ...el equipo ha mejorado fuera de casa también... ...pero erró en la vigilancia defensiva... ...es que la vigilancia defensiva fue muy deficiente... ...y pudo costar el partido... ...es que lo pillaron 3 o 4 veces fácilmente... ...y luego te voy a decir una cosa... ...el fuera de juego... ...el gol que en Alunan... ...es una faena... ...porque... ...pero lo es... ...Pedro y Juan... ...hasta ni lo entendemos... ...pero lo es... ...el de Lima es vergonzoso... ...es vergonzoso... ...a mí lo demás... ...porque lo tocó... ...el defensa... ...si no lo toca... ...el defensa también lo toca... ...si no lo toca Molina... ...es la repetición... ...es la repetición... ...es la repetición... ...que lo quiso hacer así... ...y se le pasó el pie... ...si no lo toca Molina... ...pero vamos a ver una cosa... ...que es el que estaba ahí... ...para ver si lo tocó o no lo tocó... ...¿quién es especialista en asuntos arbitrares? ...Pepe... ...es nuestro compañero... ...Migrangel... ...a ver... ...yo esta mañana estoy consultando... ...con gente que conoce bien el reglamento... ...y la interpretación al reglamento... ...de... ...en este caso de la International Ball... ...parece que aquel gol famoso de Mbappé a España... ...hizo modificar un tanto la norma... ...de Erick García... ...exactamente... ...pero más allá de eso... ...más allá de eso... ...si ustedes observan la jugada... ...la repiten en los diferentes canales... ...que hay de YouTube y tal... ...donde puedan ver la jugada... ...hay un mal saque de Andrés Fernández... ...del porteo del Huesca... ...que le va directamente a Beisman... ...Beisman intenta controlar... ...se le va a largo... ...ese balón... ...sale el central del Huesca... ...yo creo que llega... ...llega a tocar el balón... ...con lo cual le hace cambiar la trayectoria... ...hacia un costado... ...que es cuando aparece... ...Jorge Molina... ...que es verdad que provenía de fuera de juego... ...y yo creo que está... ...y él la toca... ...eso es lo que pita... ...pero cuando Jorge Molina... ...toca el balón... ...ya está habilitado... ...yo entiendo que cuando sale el jugador del Huesca... ...se produce una segunda jugada... ...porque toca el balón y lo desvía... ...pero se supone... ...es cuando entiendo que hay una segunda jugada... ...y no se puede pitar... ...que se acoge a una situación ventajosa... ...y al tocarlo... ...hace buena ventajosa que la que viene... ...que es de fuera de juego... ...no, pero cuando contacta con el balón... ...el jugador del Huesca ya había tocado el balón... ...pero viene... ...es un problema de interpretación... ...si en el VAR estoy yo... ...seguro que interpreto que el gol es válido... ...yo lo tengo claro... ...es que es así... ...totalmente... ...eso es lo malo que tiene el VAR... ...claro... ...porque tardaron tanto... ...ellos lanzan líneas... ...lanzan tal... ...porque no lo tenían claro... ...no lo tenían claro... ...porque toca al jugador del Huesca... ...eso es... ...pero ante la duda... ...eh... ...el gol no se concede... ...es a donde... ...a donde yo voy... ...es que yo todavía... ...después de muchas repeticiones del VAR... ...yo no veo que la toque Jorge Molina... ...yo eh... ...eso es indudable... ...perdonadme... ...la quiere... ...la quiere... ...la quiere... ...la quiere... ...y le pasa el pie por encima... ...y se cae... ...y se cae... ...y su mismo compañero... ...y su mismo compañero... ...lo está casi quitando... ...y se cae... ...y ahora hablando de aspectos tácticos... ...y el Granada mejoró mucho... ...y eso que ayer no fue un partido muy brillante... ...por el tema de Paul... ...sí... ...eh... ...Pol Lozano le ha dado... ...una... ...la estabilidad... ...que evidentemente no le he dado... ...yo no le tengo manía... ...a Víctor Díaz... ...porque no era... ...ni era su sistema... ...obviamente... ...eh... ...ahí ha cambiado el Granada... ...y luego hay otro tema... ...hay otro tema que yo no acabo de ver... ...eh... ...Oscar Melendo... ...Cojo... ...tiene que seguir... ...estando ahí... ...yo estoy de acuerdo... ...y el cambio... ...a zumbarle para quitarlo de medio... ...lo quitaron de medio a base de patadas... ...bueno pero no se re... ...pero no lo lesionan... ...lo cambian... ...lo vuelven a cambiar... ...yo como dice Pepe... ...si él no levanta la mano... ...para decir... ...estoy cansado... ...cambiarme o estoy cargado... ...Oscar Melendo es... ...indiscutible en el segundo... ...había bajado el rendimiento... ...ya en la segunda parte... ...me da igual... ...pero se puede sacar un pase que te deje solo... ...exacto... ...un regate... ...un pase... ...y es lo que soluciona... ...un tío con magia tiene que estar en el campo... ...porque tenemos pocos... ...sale... ...sale en su lugar... ...bueno cambiaron a Melendo... ...cambiaron a Callejón también... ...yo creo que los minutos que tuvo Brian Zaragoza... ...no fueron malos... ...pero no... ...es que Brian debe de jugar... ...pero el cambio de Brian... ...por Oscar Melendo... ...hicieron allí... ...y el equipo se perdió... ...a partir de ese cambio... ...el Granada fue otro... ...sale Meseguer... ...sale Meseguer... ...sale Meseguer... ...que está... ...que por cierto... ...Meseguer da un pase magistral... ...maravilloso... ...interior extraordinario... ...el chaval tiene unas cuantas cosas Pepe... ...que son... ...que son de sombrerazo... ...pero la verdad... ...que le falta la continuidad... ...que tienen... ...sobre el tema de Melendo... ...hay que pensar... ...que sí... ...que él tiene su recorrido... ...pero también el entrador... ...yo creo que es también un poquito... ...restrictivo en el sentido... ...de que también piensa que... ...quiere contar con él... ...para el siguiente partido... ...tampoco quiere machacar a un jugador... ...que es muy importante... ...lo cuida... ...estoy de acuerdo Manolo... ...y sobre todo teniendo... ...el último momento que el partido lo tiene... ...y dice... ...bueno mira... ...saca a Brian... ...que me puede dar un poquito de vida... ...y reservo... ...totalmente... ...sí pero imagínate... ...un pase de Melendo... ...a una diagonal de Brian... ...es que estamos hablando... ...es que deben de jugar juntos... ...sí pero dónde juega... ...Oscar, Melendo... ...dónde juega... ...somos el Madrid... ...entonces me estás diciendo... ...que somos el Madrid... ...y el Madrid no puede estar... ...el quinto, el sexto... ...en la clasificación... ...bueno vamos a recordar... ...lo que dijo Paco López... ...tenemos dos partes... ...el técnico de Granada... ...una... ...las palabras que dio... ...a los medios del Granada... ...de fútbol... ...que gentilmente nos la sirven... ...y las que pronuncia... ...en la sala de prensa... ...con todos los medios de comunicación... ...en los que Paco López... ...se queja amargamente... ...de algo... ...que luego pasaremos ellos... ...pero primero vamos a ver... ...lo que dijo... ...a los medios del club... ...una vez finalizar el partido... ...el técnico de Granada. Bueno, al equipo hoy evidentemente... ...le ha faltado un poquito más de... ...de claridad en... ...en campo contrario sobre todo... ...pero también sabíamos dónde veníamos... ...a qué campo... ...contra qué equipo... ...que le generan muy poco en su campo... ...bueno, en los últimos diez partidos... ...creo que ya lo dije... ...creo que solamente ha encajado dos goles aquí... ...y sin embargo nosotros hemos hecho tres... ...pese a que no hemos hecho un partido brillante... ...eso es así... ...pero también entraba dentro de... ...de lo que preveíamos... ...que podía ser el partido... ...el punto pues... ...bueno, pues... ...a medida que pase la semana... ...seguramente le daremos valor... ...pero seguimos estando fastidiados... ...porque... ...porque hacer tres goles en este campo... ...y que solamente te valga uno... ...para sumar un punto... ...pues te duele... ...hemos defendido bien las jugadas a balón parado... ...que aquí se generan mucho... ...porque es un equipo que te juega directo... ...que podríamos haber hecho cosas mejor... ...pues evidentemente... ...pero vuelvo a insistir... ...si... ...si... ...de los tres goles que hemos hecho... ...hubiese... ...subido al marcador alguno más... ...pues hubiésemos ganado el partido... ...sí, nos ha dado explicaciones... ...nos ha convencido... ...de verdad que... ...pero bueno... ...ya está... ...simplemente vuelvo... ...vuelvo a repetir... ...y ya lo he dicho... ...que... ...que solamente queremos... ...respeto... ...el mismo respeto que nosotros... ...tenemos ante decisiones de este tipo... ...que aunque... ...no nos beneficien... ...merecemos el mismo respeto por los rivales... ...cuando hay alguna jugada... ...dudosa en... ...en... ...en su contra... ...pero bueno... ...llevamos una semana... ...difícil aguantando... ...demasiadas cosas... ...y... ...y nos vamos a seguir defendiendo... ...porque somos el... ...el Granada y somos... ...eh... ...un equipo luchador... ...y que no... ...va a dejar en el empeño... ...y vamos a defender a nuestro... ...a nuestro escudo... ...a nuestro club como merece. ...y a mi juicio por lo menos... ...tiene razón Pago López... ...claro que sí, el Granada está siendo... ...se le está poniendo en tela de juicio... ...y los que lo hacen no entienden absolutamente nada... ...es decir, si entienden que el Granada... ...es amigo de la Federación... ...que es la que contrae a los árbitros... ...para ser beneficiados... ...yo creo que están... ...no se enteran... ...de nada absolutamente de qué va esta película... ...porque el club está justamente... ...en la antípoda de esas circunstancias... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...en la sala de prensa... ...en la sala de prensa con todos los medios... ...Pago López... ...lo comentó de manera más clara... ...además de analizar en principio... ...cómo fue el partido del Granada. Siempre he dicho... ...y lo voy a seguir haciendo... ...que una cosa es que tenga mi opinión... ...desde fuera y lo que me han enseñado... ...en cuanto al vídeo... ...voy a respetar la decisión de los árbitros... ...no las entiendo... ...pero me duele... ...por cosas que se han generado esta semana... ...en torno al partido pasado... ...eh... ...nuestro... ...me duele que yo sea... ...eh... ...respetuoso con... ...con las decisiones... ...de... ...de los árbitros... ...del... ...del VAR... ...y otros compañeros no lo sean así... ...y traten de insinuar cosas... ...eh... ...de un equipo como el Granada... ...que lo único que hace y trata... ...es de luchar... ...de pelear... ...de trabajar... ...de hacer... ...de tratar de hacer las cosas bien... ...por conseguir un objetivo... ...bueno... ...eh... ...no voy a... ...no voy a hacer lo mismo que otros compañeros... ...enque los respeto... ...pero... ...pero lógicamente hoy hemos hecho... ...tres goles... ...y nos vamos solamente... ...con... ...con uno válido... ...y... 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 ...bueno... ...y... ...y a seguir trabajando... ...bueno yo sé que... ...que... ...pues seguramente a lo largo de la semana... ...lo analizaremos... ...y... ...y... ...y le daremos... ...le daremos valor... ...ahora mismo pues... ...pues... ...pues lógicamente estamos... ...estamos enfadados porque... ...es que no le falta razón a Paco... ...es que se ha montado la Mundial... ...ha montado la Mundial Ramis... ...cuando no hay ni una sola imagen... ...que demuestre que no estén fuera de juego... ...el jugador del Tenerife... ...ni una sola imagen... ...eh... ...y cuando también ha hablado el del Mirandés... ...aquí está hablando todo el mundo... ...que parece que hay un contubernio... ...para que Granada suba... ...vamos a ver si al final sube... ...lo que sí está claro que ante una duda... ...absolutamente clara... ...el VAR anula un gol... ...que yo todavía... ...por lo menos no me he enterado de esta altura... ...exactamente de por qué lo anulan Manolo... ...así es que... ...sí pero eso es que el VAR funciona así... ...una vez te beneficia... ...una vez te perjudica ¿no? ...o sea que es que también... ...luego en última instancia... ...al final es el árbitro el que decide... ...porque al final es el árbitro... ...el que ve la imagen... ...el que decide según su criterio... ...pues si es o no es ¿no? ...por lo cual al final la decisión es del árbitro... ...por eso no entiendo... ...por qué se ha gastado tanto dinero en el VAR... ...para que al final... ...es que ni con el VAR... ...por lo que pasaba antes... ...la polémica... ...es verdad que sin VAR... ...vieran pitar el penalti de Gerard Valentín... ...porque el árbitro... ...el árbitro cuando dicen... ...que es que el árbitro... ...pita a Javos de Granada... ...lo tuvo claro... ...pum, pum, penalti ¿no? ...pero por ejemplo no hubiera... ...el de Béisma hubiera... ...hubiera servido... ...porque no lo quito el VAR... ...el lo comido el VAR... ...pero bueno al final por eso digo... ...que es mucho dinero... ...para que al final pase lo mismo... ...que ocurría antes... ...el tema que dice Pedro... ...Ramis es una llorona... ...de siempre... ...tiene que defender algo... ...es una llorona... ...y lo que tiene que justificar... ...es el fracaso... ...porque tuvo... ...una... ...tuvo una temporada magnífica... ...cuando jugó fase de ascenso... ...el año pasado... ...y llegó al final... ...ahora ha fracasado rotundamente... ...eh... ...si nos dice... ...el Granada, el Granada... ...eh... ...yo diría lo del Quijote... ...ladran, lo cabalgamos... ...es señal... ...de que nos ven como un equipo... ...potente y tal... ...y el otro aspecto yo creo que... ...más que con la Federación... ...es porque... ...el siempre se ha dicho... ...el Granada tenía buenas relaciones... ...con Tebas... ...sí, magnífica... ...punto... ...ya está, es decir... ...y precisamente Tebas... ...lo que hace también... ...es fastidiarnos... ...la imagen... ...la... ...muchas cosas... ...bueno... ...eh... ...vamos a ver el... ...eh... ...bueno primero el... ...la tabla de goladores... ...porque Carlos Neva está... ...que se sale... ...segundo gol para Neva... ...para el lateral... ...el lateral del Granada... ...que la verdad es que... ...recibió una dejada... ...de José Callejón... ...y le pegó... ...fenomenalmente bien... ...para hacer el... ...el tanto del... ...del Granada... ...lleva ya dos goles... ...Carlos Neva... ...claro que sí... ...uno lo lleva en Copa del Rey... ...es cierto... ...pero bueno... ...dos goles en definitiva... ...para... ...para el lateral... ...buen lateral... ...de... ...nos lo van a quitar pronto... ...ese sí... ...ese sí que... ...el otro fue en Copa del Rey... ...Pedro... ...el otro de Carlos Neva... ...lo tengo yo en mente reciente... ...fue en Liga... ...fue en Liga... ...fue en Liga... ...fue en Liga... ...entonces lleva a tres... ...entonces lleva a tres... ...por eso te digo... ...entonces llevar a tres Carlos Neva... ...ciertamente... ...bueno hay que revisar ese tema... ...si son tres Carlos... ...perdóname... ...eh... ...pero vamos... ...que está bien... ...y está muy bien... ...que los laterales marquen goles... ...bueno nuestro máximo goleador... ...sigue siendo Mirto Uzuni... ...con 17 tantos... ...observen... ...el máximo goleador... ...de la competición... ...esta semana ha marcado tres goles... ...el jugador de... ...de 17 son muchos... ...pero los de atrás... ...vienen apretando poco... ...y con poca contribución goleadora... ...es que... ...que si actualizamos... ...y se pone con tres... ...sería el tercero... ...Carlos Neva... ...lateral... ...y que no está jugando... ...toda la temporada... ...hay algo... ...hay algo en la... ...en esa estadística... ...que está chirriando... ...pero es que Ricard... ...sí, ocho goles... ...entre el resto de delanteros... ...sí, Ricard lleva a los dos... ...es que ahí tiene que ser... ...para que hubiera con siete... ...con ocho... ...con seis... ...hay un montón de gente que marca... ...no sé si eso es bueno o malo... ...pero la lista es interminable... ...uno, uno, uno... ...bueno, vamos a... ...vamos al podio... ...estamos ya en la recta final... ...el podio... ...que modestamente... ...terminado el día de hoy... ...a ver si estamos de acuerdo... ...los con Tertulios... ...tiene... ...tiene gente... ...yo creo que el partido de algunos... ...no fue... ...fue un buen partido... ...en general... ...y es este que van a ver ustedes... ...vamos a verlo... ...Raúl Fernández es el mejor... ...lógicamente... ...él tuvo tres paradas... ...como mínimo determinantes... ...para evitar que el Huesca... ...se hubiera adelantado... ...con dureza en el marcador... ...el gol de Neva... ...y su partido en general... ...aunque lo pasó mal a veces... ...con Gerardo Valentín... ...es el lateral... ...cuidado... ...ese lateral adelantado... ...extremo... ...del Huesca... ...pero no obstante... ...la importancia de su gol... ...le hace merezador de un trofeo... ...y luego en general... ...Bodiger hizo buen partido... ...ayer... ...en el centro del campo... ...y luego Kini... ...hizo creo que... ...esperábamos un buen partido de Kini... ...de hace ya algún tiempo... ...de la del lateral... ...de más intervino de manera decisiva... ...por su banda derecha... ...yo creo que hizo jugadas de calidad... ...y estuvo bien... ...en general... ...estuvo buen partido el cordobés... ...importante que se recupere... ...¿cuántos... ...cuántos podios lleva... ...nuestro... ...esto también es llamativo... ...igual que lo de los goles... ...esto también es llamativo... ...y ciertamente todos merecidos... ...estáis muy de acuerdo o no... ...y todos merecidos... ...todos los podios de Raúl merecidos... ...pero que también es llamativo... ...como dice Pepe... ...no veo bueno... ...ayer hace una parada con el pie... ...todos merecidos... ...que ha estado muy bien... ...pero el hecho de que tenga que estar... ...tan bien en tantos partidos... ...Izmael... ...Fernández... ...es el Uzuni... ...pero un guapo... ...correcto sí, sí... ...del podio... ...está el McConaughey de Granada... ...y el otro es... ...lo han sacado del tren... ...bueno pero... ...pero tenemos un grandísimo goleador... ...y tenemos un grandísimo portero... ...y unos muy buenos jugadores... ...¿no?... ...por lo tanto... ...Manolo... ...eh... ...hay que dar la cosa... ...y... ...el Granada es el mejor... ...local de las cinco grandes ligas... ...eh... ...esos números... ...el mejor de las cinco grandes ligas europeas... ...eh... ...profesionales... ...tanto de la primera como de la segunda división... ...le sigue el... ...el Barcelona... ...el City... ...el Burley... ...y el Leisic... ...pues por eso... ...por eso está todavía ahí a punto... ...de Caramelo... ...para poderse enganchar... ...porque la otra estadística... ...que afuera... ...es probablemente si la hicieran... ...probablemente también estaría entre los cinco peores... ...eh... ...bueno... ...mira... ...yo ver al Granada encima del Barcelona... ...en lo que sea... ...y del City... ...eso me da un placer enorme... ...oye... ...is más... ...da igual la estadística... ...da igual la estadística... ...da igual la estadística... ...te iba a preguntar... ...pero tengamos la noche en paz... ...por el asunto Negreira... ...tú que has sido integrante del Barcelona... ...durante muchos años... ...pues mira... ...eh... ...si llegaran al Barcelona... ...porque está plagado de iluminados... ...y cogieran y lo descendieran a segunda división... ...como han hecho con otros muchos equipos... ...no te creas que iba yo a romper la lanza... ...ni a ponerme a llorar en absoluto... ...si esto serviría para... ...sirviese... ...para dar un... ...una lección... ...primero se tiene que demostrar... ...bía judicial... ...esto es mal... ...esto es mal... ...esto es mal... ...habría que ver los CDs... ...que dicen que hay... ...porque uno dice que eso es verbal... ...en lo verbal hay poco... ...esto es más sospechoso... ...o sea sospechoso es... ...mala imagen la da de sobra... ...si eso... ...si eso se probase... ...a segunda división... ...y yo lo aplaudiría... ...que no se crean que voy a... ...he visto la nota del Sevilla... ...del Español... ...es que Liga y Federación se personen... ...e investiguen... ...si estos asuntos... ...Pedro quiero recordar una cosa... ...sobre todo por nuestros televidentes... ...y seguramente vosotros... ...ni lo habéis leído eso... ...en el año... ...dentro de la historia del Granada... ...querida y sufrida... ...dice que en el año 57... ...1957... ...el Granada fue descendido... ...de categoría... ...porque fueron... ...los directivos de entonces... ...a mañar un partido... ...a Puente Genil... ...a Puente Genil... ...a Puente Genil... ...y los trincaron... ...se ve que no fueron muy hábiles... ...como después han sido otros... ...que han pasado por el club... ...y nos descendieron de categoría... ...y se trajeron carnes de membrillo... ...y se fue... ...pero es que ya... ...esto ya ha pasado... ...previa... ...en el fútbol moderno... ...con la Juve... ...con qué equipos más... ...Pedro tú que eres... ...con la Juve... ...y mucho más equipo... ...es lo mismo que el Barcelona... ...en otras liras... ...¿tú te acuerdas de la... ...de las latas esas... ...de carnes de membrillo... ...Pepe... ...vas a hacer que cuente el chiste... ...de la carne de membrillo... ...no tenemos tiempo... ...bueno... ...don Manuel... ...mucho de este... ...Miguel Ángel... ...querido Pepe... ...y volvemos con otro asunto... ...no se lo vayan por favor. Vamos a... ...analizar el resto... ...de lo que ha ocurrido... ...durante este fin de semana... ...en otros deportes ahora... ...lo hacemos con María José Mesa también... ...¿qué tal María José... ...buenas noches? Muy bien, buenas noches. Bueno que también puede hablarnos... ...del recreativo de Granada... ...que se encuentra... ...la verdad es que en una trayectoria... ...va como un tiro... ...se ha colocado tercero... ...en la tabla clasificatoria... ...en la nueva victoria... ...para el equipo de... ...de Juan Antonio Milla... ...que se impuso a Lutrera... ...por un gol a cero... ...un tanto... ...un solitario tanto... ...de Mario de Acosta... ...que le da la victoria... ...al conjunto recreativista... ...y que bueno... ...la verdad es que ha enderezado... ...el rumbo de manera excepcional... ...ahí están viendo la jugada... ...minuto 16... ...de partido... ...y está con ese pase atrás... ...el pase de la muerte... ...que ejecuta a la perfección... ...con el balón ahí pegado... ...al palo... ...el jugador... ...recreativista... ...uno de los más firmes valores... ...de la cantera... ...Mario de Acosta... ...claro que sí... ...victoria final para... ...el conjunto de Milla... ...que ya está tercero... ...en la tabla clasificatoria... ...que está afianzado en... ...parece increíble Pedro... ...que sea el mismo equipo... ...que comenzó la Liga... ...que prácticamente... ...casi en las primeras jornadas... ...se le daba por un equipo... ...que iba a descender directamente... ...y fíjate ahora... ...asomándose incluso... ...a los puestos de... ...de playoff... ...o sea que... ...increíble lo que está haciendo el equipo... ...y también... ...creo que... ...que hay una prueba... ...de que trabajando las cosas... ...al final salen... ...totalmente... ...bueno además de eso... ...en... ...Fútbol Sala... ...victoria del Sima Granada... ...4-2 frente... ...al Sporting de Almería... ...eh... ...una victoria contundente... ...del equipo granadino... ...con goles de Juanra... ...eh... ...de Manu... ...ahí están viendo... ...con ese portero adelantado... ...ese portero delantero... ...que finalmente... ...hace posible que Manu consiguiera... ...el segundo gol... ...y Dani Aguilera... ...que hará dos tantos... ...para sentenciar definitivamente... ...el marcador... ...a favor de... ...el conjunto granadino... ...del Sima Granada... ...de Fútbol Sala... ...enhorabuena por esa fenomenal victoria... ...y vámonos también al deporte... ...de la orientación... ...primera prueba este fin de semana... ...de esa liga de... ...de parques... ...que está teniendo lugar... ...en diferentes puntos... ...de diferentes parques de Granada... ...en el Parque García Lorca... ...se produjo la primera prueba... ...de ese circuito... ...eh... ...así es que 170 participantes... ...más del 70%... ...de ellos niños y niñas... ...que es principalmente... ...de lo que se trata... ...hacer un llamamiento... ...y una... ...y una apertura... ...de este deporte a niños y niñas... ...un gran éxito... ...en esta primera prueba... ...en general... ...todo el mundo ha estado... ...muy satisfecho... ...por ese fenomenal nivel... ...de este deporte... ...de la orientación... ...en esta primera prueba de parques... ...esa liga de cuatro pruebas... ...que ha tenido lugar... ...durante este pasado fin de semana... ...en Granada... ...tengo ganas yo de saber... ...cómo va esto... ...que no lo tengo muy claro... ...yo no lo he practicado nunca... ...de hecho iba a haberme pasado... ...lo que pasa es que al final... ...se me hizo muy tarde... ...pero me hubiera gustado pasarme... ...para verlo... ...porque reconozco... ...que es un deporte... ...que todavía no lo entiendo... ...así que prometo tomar nota... ...y pasarme a ver... ...alguna de las... ...de las siguientes pruebas... ...muy bien... ...bueno y además... ...vamos ya con el deporte femenino... ...Maria José... ...porque ha habido muchas cosas... ...delante este pasado fin de semana... ...muchas cosas... ...y muy bueno... ...no ha jugado el Granada femenino... ...no ha jugado el Granada femenino de fútbol... ...en fútbol sala tampoco... ...el Granada sigue... ...de descanso hasta el 5 de marzo... ...lo recordamos... ...jugó la selección española... ...jugó nuestra... ...nuestra Esther González... ...que sabemos que la tenemos... ...en la selección absoluta... ...pero bueno lamentablemente... ...no pudieron conseguir una victoria... ...pero estas dos semanas... ...con partidos preparatorios... ...recordamos... ...para el Mundial... ...que se disputa este verano... ...así que bueno... ...por eso es por lo que no... ...hay un parón importante... ...tres semanas en fútbol... ...Maria José... ...hemos tenido campeonato de España... ...atletismo, pista cubierta... ...y ahí evidentemente brilla... ...con luz propia... ...Laura Bueno... ...además... ...creo que todos estamos muy contentos... ...porque Laura Bueno... ...ha pasado un año muy complicado... ...lleva una racha complicada... ...de lesiones... ...este año ha sido especialmente difícil... ...porque la operaron... ...porque la recuperación ha sido muy larga... ...que para un atleta... ...para un atleta... ...las lesiones son... ...es que solo perderse un entrenamiento... ...es un drama... ...muy complicado... ...porque además ella... ...el año pasado sí pudo participar... ...en el campeonato de pista cubierta... ...pero fue lo último... ...a partir de ahí... ...fue la operación... ...la recuperación... ...y ha sido muy complicado... ...entonces bueno... ...hizo una semifinal espectacular... ...marcando el mejor tiempo... ...de la temporada hasta ahora... ...y en la final la verdad que fue también... ...estuvo rozando el oro... ...pero que ha conseguido una media de plata... ...no siempre se puede ganar... ...sobre todo cuando se han sucedido... ...las circunstancias... ...no además yo esta mañana he podido hablar con ella... ...y ella me decía que era una plata... ...que sabe como oro... ...que está muy contenta... ...tú sabes que la plata normalmente... ...es esa medalla que no se gana... ...yo siempre digo que se ganan los oros... ...se ganan los bronces... ...y luego con el tiempo te acuerdas... ...de que ganaste una plata... ...porque en el momento es como que has perdido... ...pero en este caso es cierto... ...que con todo lo que ella viene arrastrando... ...en el partido de medallas... ...Maria José... ...sí se recuerda a quien ganaste... ...otra cosa es que... ...fútbol y tal... ...no es que hemos llegado a la final... ...a nadie se acuerda del segundo... ...no... ...en atletismo sí se acuerdan... ...oye es que fue una medalla de plata... ...ella aunque venía... ...que pasa que nos tiene muy mal acostumbrados... ...a ganar siempre... ...de hecho ella venía... ...a defender el título... ...te digo que es lo último... ...que es la última competición importante... ...la que estuvo la pasada temporada... ...y ella lo decía... ...que le sabe como un oro... ...y bueno cuando vuelva... ...y cuando pueda estar disponible... ...pues la tendremos a mí por aquí... ...para que nos cuente... ...enhorabuena a esa medalla de plata... ...en la campeonata de España... ...a Laura Bueno... ...en su prueba específica... ...el 400 metros... ...ella sabemos que también... ...de hecho tiene el récord en 600... ...que es una prueba rara... ...porque no es una prueba que esté... ...una prueba hibrida ahí... ...exacto... ...no está todavía reconocida... ...el calendario internacional... ...pero su prueba auténtica... ...es el 400... ...además yo creo que nos alegra mucho... ...a los granadinos... ...porque es un atleta... ...que han intentado jubilar muchas veces... ...porque no es de las más jóvenes... ...irá girando a 800... ...probable... ...de hecho... ...de hecho... ...el año pasado cuando tuvo... ...o sea cuando tuvo la lesión... ...ella ya estaba entrenando para... ...para el 800... ...o sea que... ...que volver en un 400... ...y de esta manera pues... ...nos alegramos muchísimo por ella... ...y además en el campeonato de España... ...pues hemos tenido... ...una... ...otra grata sorpresa... ...y ha sido... ...bueno pues esta vez... ...en salto de altura... ...con una... ...una estancia... ...absolutamente inesperado... ...inesperado... ...aunque bueno... ...ya viene... ...es de origen extranjero... ...pero es española... ...afincada en la herradura... ...en la herradura... ...de nuestra costa... ...es de Citana... ...un lugar magnífico... ...es de Citana... ...y conseguía... ...ese primer puesto... ...en el campeonato absoluto... ...ya viene de haber ganado... ...en el sub-19... ...es una saltadora... ...en la que está... ...en salto de altura... ...salto de altura... ...además... ...se impuso... ...con un salto de un 81... ...lo saltó... ...el primer salto limpio... ...y de hecho... ...por eso al final... ...termina ella imponiéndose... ...porque la atleta... ...que termina en segundo lugar... ...necesitó tres intentos... ...así que... ...enhorabuena... ...fantásticos... ...los resultados... ...y bueno... ...aunque... ...aunque estamos hablando... ...específicamente de... ...de deporte femenino... ...pero bueno... ...creo que a Fontes... ...también hay que darle la enhorabuena... ...vamos a aprovechar... ...por ese oro en el 1500... ...que también bueno... ...es que Ignacio... ...le vamos a hacer un espacio... ...en nuestro... ...sí hombre... ...faltaría más... ...para... ...es que Ignacio... ...lo que pasa es que Ignacio... ...el oro en 1500... ...es una prueba ya absolutamente... ...tan superada... ...tan suya... ...se le queda tan pequeña... ...que Ignacio no tiene contestación... ...en el... ...en el atletismo ¿no? ...en esa prueba de 1500... ...aunque estamos hablando... ...específicamente de deporte femenino... ...hay que hacerse eco de todo... ...pero aprovechamos para... ...para hacer ese reconocimiento... ...porque es verdad... ...está a otro nivel... ...está a otro nivel... ...está a otro nivel... ...ahí está... ...y luego también este fin de semana... ...hemos tenido los campeonatos... ...de Andalucía de atletismo máster... ...donde... ...la provincia de Granada ha sido... ...bueno... ...ha arrasado... ...ha arrasado... ...recordamos... ...la pista cubierta de Antequera... ...la pista cubierta de Antequera... ...aquí las pruebas son... ...magníficas por cierto... ...espectacular... ...yo me daba una envidia... ...porque estoy viendo algunas pruebas... ...porque la... ...la retransmitieron... ...a través de la Federación de Atletismo... ...y me daba una... ...una envidia... ...porque es que realmente... ...espectacular... ...y estamos viendo aquí... ...bueno ahí vemos a nuestra amiga... ...a nuestra amiga Isabel... ...exacto... ...y como decía... ...ha sido absolutamente... ...los resultados fantásticos... ...para quien no sepa... ...cómo van estos... ...estos... ...estos... ...campeonatos... ...las pruebas se disputan... ...son para atletas máster... ...¿no?... ...a partir de qué edad... ...de 35... ...de 35 años... ...máster 35, 40, 45, 55... ...y más de 60... ...qué pista más espectacular... ...entonces... ...bueno pues... ...hemos arrasado... ...así que me va a permitir... ...que aunque son muchas... ...diga todas las medallas... ...porque creo que se lo merecen... ...bueno... ...en máster 65 y más... ...tenemos a Pilar Moleón... ...que ha ganado en 800 y 400... ...Pilar es la atleta... ...la abuela del atletismo en Granada... ...lo sabemos... ...y... ...y ella también es incontestable... ...en 1500... ...en máster 45... ...hemos tenido a Thor... ...a Amrani... ...que la conocemos todos... ...que ganó el 1500... ...y fue segunda en la prueba de 3000... ...una prueba... ...por cierto... ...disputadísima... ...y súper apasionante... ...junto a otra... ...gran... ...atleta... ...que... ...la verdad es que fue espectacular... ...verla a las dos peleando... ...hasta el último instante... ...a ella y a Lola Chiclana... ...en el 800... ...en Máster 50... ...Patricia Velázquez consiguió el oro... ...y la plata en el 400... ...Isabel González... ...nuestra querida Isabel... ...que la tuvimos aquí hace... ...hace unas semanas... ...pues también le damos especialmente... ...la enhorabuena... ...ya que... ...ya que la hemos tenido en la casa... ...ella se... ...mucho mérito... ...se impuso... ...ella en Máster 60... ...y se impuso en el 800... ...eh... ...consiguió el oro... ...y la plata en el 400... ...con lo cual... ...bueno... ...me parece fantástico... ...y en el 1500... ...Cado Román... ...en el 1500 Máster 55... ...creo que es... ...bueno... ...pues consiguió un bronce... ...y luego a Carmen Palma... ...que quedó cuarta en el 3000... ...que quizás... ...fuese la prueba más disputada... ...y de... ...un nivel altísimo... ...pues también queremos mencionarla... ...enhorabuena... ...todas estas atletas son del... ...y ahora voy a decir... ...quién es... ...quién está corriendo por ahí... ...el 400... ...a un rimazo... ...y con un... ...cuidado eh... ...un nivel azul además... ...hoy me reía... ...espectacular... ...cuando estábamos preparando las imágenes... ...porque me decía Javi... ...pero esto... ...esto que me han mandado... ...es que están mezcladas... ...digo no no... ...son atletas máster... ...pero si parecen chiquillas corriendo... ...digo es que corren como... ...corren como gacelas... ...bueno pues esa prueba que estamos viendo... ...porque todas las atletas que he mencionado antes... ...son del Club Atletismo Maracena... ...que sobre todo en Deportes Femeninos Máster... ...está haciendo un trabajo brutal... ...en Maracena Enrique Garmona... ...ha sembrado una semilla enorme... ...le damos la enhorabuena... ...tanto a Enrique como a Thor... ...que son las dos cabezas visibles del club... ...está haciendo un trabajo fantástico... ...luego tenemos otra granadina... ...a la que yo voy a saludar especialmente... ...porque es mi entrenadora... ...que es Maite María Teresa Sánchez... ...ella aunque es granadina... ...está compitiendo con el Nerja... ...como otros muchos granadinos... ...y ella se imponía en el 400... ...que es la prueba que estamos viendo... ...trabaja muy bien en Nerja... ...muy bien, muy bien... ...el Nerja Trops la verdad que está... ...está trabajando muy bien... ...a todos los niveles... ...tanto a nivel máster... ...como juveniles, como absoluto... ...y ahí la tenemos... ...se imponía en el 400... ...además con mucha... ...claridad... ...pero cómo corre eh... ...y luego conseguía... ...¿qué edad tiene? ...Maite tiene 47 años... ...para cumplir 48... ...47 años madre mía... ...y es... ...entrenadora... ...es amiga, es mi vecina... ...y es brutal verla... ...o sea tiene un físico... ...impresionante... ...y ahí la tenemos... ...pues bueno... ...pues que no deja de... ...y además... ...eh... ...hizo el... ...el salto de longitud... ...y consiguió el bronce... ...me voy a entrenar contigo... ...me voy a entrenar contigo... ...porque esta entrenadora... ...hace... ...hace... ...hace buena... ...buena prueba ¿no? ...hace buen ejemplo ¿no? ...además ella predica con el ejemplo... ...o sea ella predica con el ejemplo... ...eso es... ...y ya te digo... ...y hay bronce en longitud... ...eso en cuanto a atletismo... ...luego también este fin de semana... ...hemos tenido otra grata noticia... ...una magnífica noticia... ...de Ana Alonso... ...que ya la tenemos... ...la tenemos todas las semanas... ...es como un fijo... ...en nuestro espacio... ...y bueno pues... ...de esquí de montaña... ...esquí de montaña... ...ella ha hecho todas las pruebas... ...conseguir oro en una copa del mundo de esquí... ...ha sido siempre una labor... ...brutal... ...tremendamente complicada... ...hay que tener en cuenta... ...que se compite con... ...con esquiadoras... ...con esquiadores... ...de los mejores países del mundo... ...en este deporte... ...países nórdicos... ...es decir países que nos llevan... ...años luz... ...en adelanto... ...en todos los sentidos... ...en este deporte de invierno... ...sin embargo conseguir una medalla ahí... ...es increíble ¿no? ...el relevo mixto... ...que es una prueba súper complicada... ...que es una prueba en la que... ...como su propio nombre indica... ...lo corre un chico y una chica... ...en la que mientras uno está compitiendo... ...el otro tiene que estar... ...trabajando con una bicicleta estática... ...para no... ...para... ...sí para no enfriarse... ...exacto para no enfriarse... ...para mantener el nivel... ...para entrar en calor... ...y entonces se hacían con el oro... ...y bueno pues... ...ahora mismo realmente... ...tanto... ...tanto Ana como... ...una medalla de una copa del mundo... ...es un trofeo extraordinario... ...tanto Ana como Oriol... ...son realmente... ...una de las esperanzas... ...en las que tiene depositada... ...la Federación Española... ...para esa... ...para esas olimpiadas del año 2026... ...en las que el esquí de montaña... ...por primera vez va a ser de ponte olímpico... ...porque hasta ahora solo había sido... ...el esquí alpí... ...el campeonato Julio Perea... ...que tanto está peleando desde Andalucía... ...por ese deporte... ...y por tantos campeones y campeonas... ...como tenemos en... ...como tenemos en nuestra provincia... ...pues el fin de semana que viene... ...hay campeonato del mundo... ...así que vuelven a competir buscando medallas... ...pero que la semana que viene volvamos a hablar de... ...bueno, más resultados María José... ...ya para terminar de otro deporte... ...cuéntanos... ...pues lamentablemente en tenis de mesa... ...decíamos que se enfrentaban... ...se enfrentaban precisamente al equipo... ...que es ahora mismo... ...que es ahora mismo el... ...el UCAM... ¿Están de Murcia? No, el UCAM Murcia no... ...el UCAM... ¿Qué? ¿Cuál es el pueblo que todo el mundo dice... ...que es de Murcia pero que no es de Murcia... ...porque es de Alicante? De Orihuela. Orihuela si es de Murcia... ...¿cuál es el que no es de Murcia? No, no, Orihuela... ...Cartagena, no, pero Orihuela de Alicante. O el UCAN Cartagena, el UCAN Cartagena que es el líder y bueno al final perdían 0-4, este fin de semana vuelven a tener otra oportunidad, siguen la última, ya hemos dicho que está siendo una temporada complicada porque al final estamos hablando de muchísimo nivel. Aunque estén las últimas, pero ánimo. Pero están ahí, en muchísimo nivel y bueno pues simplemente yo creo que, bueno, nuestras amigas del Waterpolo y con esto terminamos, pues volvieron a hacer un muy buen partido pero siguen buscando jugadoras porque al final se nota muchísimo y sobre todo en el último cuarto se le hace muy muy largo y es lo que más les piensa. Que juegas partidos seguidos, muy complicado. A ver si consiguen poder reforzar el equipo de tal forma que por lo menos sean 12-14 jugadoras y puedan competir, exacto, puedan competir un poquito más en igualdad con el resto de equipos de la categoría. Muy bien María José, ha sido un placer, me alegro mucho de verte. Igualmente. Nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. Gracias por todo María José. Bueno, nos marchamos, subida a nuestro Subaru de Esporto de Moción y les ponemos la mejor sonrisa, la sonrisa de Entatien para decirles que seguimos mañana, aquí si así lo desean. Les seguiremos contando lo último, el deporte de Granada. Abrazo fuerte y buenas noches. En Entatien, todos tus dientes fijos con implantes sensores. Solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentatien, tus clínicas granadinas de confianza. Dentatien, 100% granadinos.